El momento de la columna del día de hoy, muy buenos días, está con nosotros la doctora Roxana Lagruta, con su columna Abogados en Llamas. Sí, sí, eso sí. Igual te voy a hacer una corrección al aire, como Mirta Legrán, el nombre, el nombre, es Samantha Roxana, vos me querés llamar Roxana, bueno, lo dejo en claro, es tu petición, pero es Samantha Roxana. Perfecto, todos juntos, entonces Samantha Roxana. Sí, o Samantha, pero bueno, listo, ahora hicimos la aclaración a lo Legrán, bueno, a ver, hoy lo que voy a hablar un poquitito, dos segundos al principio, es del tema, la última vez que vine, que no fue el martes pasado porque me hice la rata, fue la anterior, hablamos del Código Penal, la reforma, que supuestamente se habría en su momento venido muy latente, hubo muchos proyectos para hacerlo, la cuestión es que, bueno, explicamos los pros y los contras, la verdad que pros no le encontramos muchos, le encontramos más contra, después vamos a ir profundizando, este tema es un tema que va a venir varias veces este año, yo ya le expliqué que muchos de los que proponen esta reforma están en las filas del gobierno hoy actual, ¿sí?, del presidente Macri, entonces es muy probable que este tema, si no es este año, como mucho en la agenda del año que viene, esté de vuelta, así que seguramente lo vamos a volver a tocar y con mayor detenimiento, pero vamos a seguir con el hilo de lo penal en la introducción de hoy y es porque yo escuché también hace un ratito, un ratito, ustedes estaban, para que vean que los escucho, estaban hablando de Nisman. Sí, yo te voy a hacer un paréntesis y te voy a presentar a Karina Zampallo, que se unió Hola Karina, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, sí, la escuché recién cuando hablaban los dos juntos y hablaban un poquito de Nisman y obviamente todo lo que tiene que ver con la repercusión que tuvo en estos días, yo voy a hablar un poco para que se entienda, como siempre hago, de aclarar en la parte legal o judicial, ¿sí?, que se entienda un poco en qué estadio está la causa Nisman. El tema es que cuando una denuncia entra, sea porque alguien va y denuncia un hecho delictivo o porque, por ejemplo, un robo o lo que sea, o porque hay una investigación a causa de un llamado, como puede ser en este caso la muerte del fiscal, se empiezan a mover todo un aparato judicial y policial. Primero interviene la policía, que es lo que corresponde, y después, junto con ellos, aparece el fiscal, el fiscal de turno, el fiscal de turno en zona. Acá hubo un montón de gente que no tenía que estar en ese momento, en ese lugar. Claramente todo eso no fue legal, o sea, que se entienda que toda la gente que estuvo ahí, que no pertenecía a la fuerza policial de la zona, y el fiscal de turno en ese momento, que supuestamente, por lo que se dice, no lo tengo chequeado, aparentemente es así, es la doctora Fein, o sea, no podía haber nadie más, no tenía que estar nadie más en esa escena, ¿sí? ¿Por qué pasa lo que pasó? Se alteraron pruebas, se tocaron todos los muebles de la casa, todas las sillas, se pisó todo el piso, o sea, todo lo que no podía hacerse, se hizo. Entonces, en esa etapa estamos primero ante corroborar qué es lo que están denunciando, ¿sí? Voy a ver si lo que me están denunciando es verdad o no, eso hace la policía y el fiscal. Después sigue la etapa investigatoria o introductoria, ¿sí? En este caso seguimos en esa, o sea, no ha durado un mes, dos meses, estamos a un año con la misma etapa, ¿sí? No hemos avanzado todavía, no tenemos una carátula cierta del delito, ese es el tema. ¿Para qué se investiga? Para decir, esto fue un homicidio, esto fue un robo, esto fue una violación, esto fue un suicidio, para eso se investiga primero, en la etapa introductoria, ¿sí? Acá todavía no terminamos de investigar cuál fue el delito, a un año, lo cual va a ser muy difícil de que quede firme y de que realmente sea real. Digo, lo que llamó poderosamente la atención, y uno que no sabe de lo que tiene que ver con criminalística, ni de derecho, ni nada por el estilo, ¿no? Pero viendo desde afuera, la cantidad de gente que había en la escena del crimen, la cantidad de gente que estaba en el lugar, siendo que estamos hablando gente de experiencia, que supuestamente estaba lo mejor de policía científica de la federal, peritos en criminalística, o sea, una jueza que tiene experiencia en este tipo de cosas, digo, eso terminó llamando la atención a la gente. Pero sin duda, vuelvo a repetir, a ver, que la gente tampoco entienda que es la primera vez que esto pasa. Esto pasa todo el tiempo. La contaminación del lugar del hecho, de los objetos del lugar del hecho, hasta de las personas que están en ese lugar y que también son víctimas muchas veces, o ya son cuerpos, pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que esta fue una causa con mucha potencia en los medios, y además una causa importante porque estaba por esclarecerse supuestamente algo que nunca supimos de qué se trataba. Y nunca supimos si realmente se trataba de algo, porque capaz, yo no voy a decir que realmente el fiscal tenía una bomba, porque no lo sé, para tirarla, pero capaz no, y era otro tipo de jugada la situación y tampoco lo supimos. El tema es que la contaminación en los lugares del hecho y en las escenas del crimen pasan todo el tiempo, porque lamentablemente otra vez recaemos en que los oficiales más idóneos no están más. Ese es el problema. O sea, yo creo que me está escuchando la mitad de la policía y viene y me linchan la puerta. Pero la realidad es que muchas veces ni siquiera ellos tienen la culpa. No los educan para que sepan entrar en una escena de crimen. No pisar sangre, no tocar cosas sin guantes, no servirse un café, ni abrir la heladera y tomarse un vaso de agua. Hace muchos años vino un especialista de la FBI acá en la Argentina. En una causa, en los novenos fue, no recuerdo si fue por el tema de Carlitos Menem, cuando fue el tema del helicóptero que cayó. Y lo que dijo fue lo siguiente, que el problema que tenían los investigadores argentinos es que contaminaban todo el tiempo la escena del crimen. Tal cual. Es así. Es así. A mí me hizo un poquito de ruido lo que acaba de explicar la doctora con la gente que tenía que estar en ese momento, pero evidentemente la puerta está abierta para que pase el que quiera, porque había muchísima gente que no debería haber estado y cómo tuvieron acceso, ¿no? Porque si vos estás al frente y te digas que alguien tiene que pasar, tenemos en cuenta, o te avisan quiénes son los que tienen que pasar. Pero había muchísima gente de más, o sea, ¿quién hizo pasar a toda esa gente? ¿Cómo entraron? O sea, no es que... No, aparte vuelvo a repetir, tampoco puede en un... Está bien en un departamento muy grande y todo, pero tampoco es necesario que haya demasiada gente. Tienen que estar los que corresponde y nada más. O sea, que porque sea policía u oficial pase, no es así. No, claro que no. Eso es lo que... Ahí va el punto también, que por ahí esas son cosas más pequeñas que no se hablan generalmente cuando se trata este tema en los programas de televisión o de radio o hasta en los diarios. O sea, pero la realidad es que había demasiada gente. Oficiales, sí, muchos eran uniformados, pero no tenían que estar ahí. O sea, esa es una realidad. Pero bueno, el tema es que seguimos a un año solamente con la etapa de investigación sin saber. Si fue un homicidio o si fue un suicidio. Más allá de las opiniones que cada uno tenga y con la experiencia que uno tenga en estas cuestiones, pueda yo dar mi veredicto o lo que a mí me parece. La realidad es que hoy nadie sabe si fue un suicidio o fue un homicidio. Y eso es muy grave porque a un año del hecho no pueden ya decir realmente lo que fue. Ese es el gran problema. Hoy, ya a un año, lo que pongan para mí va a ser dudoso. Digo, más allá, digo, obviamente todavía la justicia no tiene un resultado sobre esto, pero la comunidad judía está convencida de que esto fue un asesinato, que fue un crimen, ¿no? Lo que pasa es que yo te explico legalmente por qué a la doctora Fein hoy le convendría que esto fuera un suicidio. Por ahí en su momento realmente no estaba en lo que le convenió, ¿no? Y yo lo digo porque ahora se duda mucho de la idoneidad de la doctora Fein, pero en su momento no se dudaba porque es una de las mejores fiscales que tiene nuestro país. Pero la realidad es que, vuelvo a repetir, hago tanto hincapié en el año que pasó, porque hoy cualquier cosa que digan ya pasó tanto tiempo solamente para que me digas si fue un robo, si fue un homicidio, si fue una violación, un año hay que tomarse solamente para caratular que fue. Todo lo que hoy digan va a ser dudoso porque pasó demasiado tiempo. ¿Por qué a la doctora Fein le conviene que sea un suicidio? Justamente porque pasó tanto tiempo que hoy decretar que esto fue un homicidio es como volver un poco para atrás, hasta en sus propias convicciones. Entonces, para ella, hoy, poner que esto fue un suicidio es de alguna manera cerrar la causa y listo. Y mi trabajo se terminó. Y sería mucho más fácil para ella que entrar en toda la vorágine que sería de ahora en adelante si esto dice fue un homicidio y hay que investigar a fondo. Y sería tener todo el tiempo a los medios de prensa nuevamente encima, todo el tiempo a la justicia encima, amigos del fiscal, enemigos del fiscal, políticamente ni hablar, quienes van a presionar y no. Y lamentablemente, más allá de que es una funcionaria que está cumpliendo con su deber, también es una persona que no quiere, seguramente a esta edad, porque ya se estaba por jubilar, todo este embrollo, entonces de alguna manera, lamentablemente, como muchas veces pasa en este país, lo va a querer cajonear. Porque es así, porque es algo que se ve, pero cualquier ciudadano lo puede ver sin ser letrado en nada. Sí, mucha presión. Muchísima presión. Y eso fue un error y eso debería marcar hoy el gobierno, ya que hoy tiene otro poder y que supuestamente ya no están las arcas en su momento del kirchnerismo. Tendría que poder el gobierno de hoy dar algún tipo de marco de protección para que se pueda investigar realmente esto sin esa presión, ¿no? La presión de la prensa va a estar siempre, eso está bien, yo no lo veo inclusive mal. Aparte estamos hablando de un delito que si va a un juicio es oral y público, no tiene que ser a puertas cerradas ni nada por el estilo, estamos hablando de un fiscal de la Nación al que de alguna manera todos contribuimos a que esté ahí. Pero vuelvo a repetir, hoy yo creo que, está bien, tiene poco tiempo todavía la presidencia de Macri, pero debería darle un apoyo a la fiscal para que ella pudiera de alguna manera sacarse un poco esa presión de encima. Y ni hablar, bueno, de la mujer, la ex mujer del doctor Nisman, que bueno, para mí hizo hasta donde pudo. No la habrán dejado seguir más. Y estamos hablando de una mujer que se ha metido en causas muy complicadas y muy poderosas de la provincia de Buenos Aires. Ella ha estado en causas de grandes narcotraficantes, de ensanicidro, de grandes bandas de narcotráfico, ha estado en delitos de lesa humanidad, estuvo y está interviniendo en casos como este. O sea, que no estamos hablando de una pobre abogada que no tiene contacto con lo penal, que no tiene idea de lo que está hablando, ¿sí? Pero si una persona de este reigambre, o sea, tiene que de alguna manera quedarse callada claramente, es porque acá hay una mafia muy grande y las que corren peligro son ella y sus hijas. En este caso tuvo un freno. Totalmente, totalmente. No es que de un día para el otro dijo, ay, no voy a hablar más con la prensa, no voy a salir más en ningún lado, no voy a seguir diciendo a mi ex marido, no se suicidó, lo mataron. No, alguien la hizo callar. Eso es una realidad, eso es otra de las realidades que hay que ver. Y lamentablemente eso es parte de la corrupción que hablan y que se hablaron en todas las campañas políticas el año pasado y que siempre se hablan en nuestro país. Es parte de esta red de corrupción. El tema es que esta red de corrupción llega a todos lados y ahora está llegando a un caso que podría haber, por lo menos, marcado un ejemplo, si se hubiese hecho como corresponde, si se hubiese investigado como corresponde. No es que terminamos, no es que hoy terminamos, todavía no está terminado, pero para mí esto va a terminar en una carátula de suicidio y no va a seguir. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Lo que yo quería agregar es que hay que recordar que precisamente Arroyo Salgado sumó a los peritos de parte llevando precisamente uno de los peritos más prestigiosos de la República Argentina, una eminencia. Con más de 50 años de trayectoria, que no recuerdo el nombre. El doctor Raffo. El doctor Raffo. ¿Qué ha venido acá al Colegio de Abogados? Bueno, yo cuento una infidencia, o sea, yo tomé el té en la casa de Raffo, acá en San Andrés, una tarde, así los dos, me invitó a tomar el té, tiene una casa muy linda, muy al estilo colonial, por dos casos que tenía, uno de mala praxis y uno de homicidio, es una eminencia, realmente es una eminencia. Escucharlo hablar es como abrir un libro y empezar a leer, a leer, a leer, es la verdad que es un placer. Por eso digo, a lo que iba es que Raffo dice todo lo contrario de lo que dice la parte oficial, pero después terminaron diciendo que lo que valía era lo que decía la parte oficial, y digo, ¿y el perito de parte en qué quedó? Porque según la investigación que hace Raffo, donde el cual utiliza luminol, que supuestamente no habían utilizado los otros peritos, hay manchas de sangre en ciertos lugares que indicarían que él no fue un suicidio. Después la posición del arma, como dijo él, la forma en que quedó el cuerpo, se le hizo la pericia en uno de los brazos para determinar si realmente había detonado con esa mano, etcétera, etcétera. Un montón de cosas donde Raffo llega a una conclusión final de que eso no fue un suicidio. Digo, eso quedó también en la nada. Fue desestimado, digo, de una investigación de un perito de parte realmente prestigioso como Raffo. Lo que pasa es que más allá de que sea Raffo o, o sea, López, o sea, por decirlo así de alguna manera, no se enojen los López, o sea, el tema es que siempre va a ganar la pericia oficial. O sea, lamentablemente es así. Volvemos al tema de si se hacen las cosas como corresponde o legalmente o hacemos lo que queremos. Lamentablemente hacemos lo que queremos. Eso es así porque la parte querellante, para que todos sepan, en un delito, el querellante ¿quién es? El que va por la víctima. Esté viva o esté muerta, porque no siempre la víctima está muerta, ¿sí? Tenemos víctimas de violación, víctimas de lesiones. Entonces, yo voy por esa persona. En cualquier delito, en una mala praxis, en una violación, en un homicidio como en este caso, o un supuesto homicidio. O sea, siempre por esa persona vela a sus familiares directos. Puede ser la hermana, la madre, la hija, en este caso la exmujer, ¿sí? Y el querellante tiene, ¿para qué se crea la figura del querellante? Se crea la figura del querellante o del particular damnificado, porque en provincia de Buenos Aires no se llama querellante, se llama particular damnificado. Es lo mismo, solamente cambia la terminología. Es que esa persona pueda actuar en el proceso, que no esté solamente mirando. Y esta parte que vos decís respecto a presentar, por ejemplo, al doctor Raffo u otros que intervinieron como pericia de parte, es la posibilidad que se le da al querellante. Que no quiere decir, que no quiere decir que tendría más o menos peso que el oficial. La realidad es que en el código procesal, cuando se habla de la figura del querellante, tiene derecho a producir pruebas, tiene derecho a intervenir en el proceso, tiene derecho a tener un abogado aparte, porque en realidad el fiscal sería como un mediador entre lo que pasó y defender a la víctima. Y ver realmente qué pasó, pero no es que el fiscal es el abogado de la víctima. Entonces ahí hacemos la diferencia. El querellante tiene un abogado por la víctima, el fiscal no es el abogado de la víctima. El fiscal debería velar por esa víctima y sus derechos, por eso está actuando judicialmente, pero muchas veces actúa como de un mediador, por entenderlo de alguna manera, entre lo que pasó realmente y lo que podría haber pasado. Y eso no quiere decir que a rajatabla defienda lo que quiera la familia de la víctima. Por eso se crea la figura del querellante. Y por eso esta gente, en este caso Arroyo Salgado, la doctora, presentó prueba y se manifiesta todo el tiempo activa en el proceso, porque es lo que le permite el código, el código procesal. Ahora, después estará el juez, no solo el fiscal, el juez será el que evaluará si las pericias de parte y las pericias oficiales, al estar discordantes entre sí, cuál vale, cuál no, si hago una de mi confianza aparte, yo juez. Esa potestad la tiene. La realidad es que siempre le creen más al oficialismo que a lo que trae la parte, pero eso en todo tipo de juicios. Pero, o sea, es la potestad que tiene el querellante, que no quiere decir de que vaya a ser ciencia cierta lo que vaya a ganar. Todavía igual, por más que se desencontró mucho el tema de las pericias de parte, hay otro estadio en donde se pueden seguir presentando. Pero siempre y cuando la causa no se cierre como suicidio. Si la causa se cierra como suicidio, o sea, no hay más nada que investigar. Eso es lo que el público tiene que entender, el oyente tiene que entender. Si yo cierro algo como suicidio, ¿qué voy a investigar? Salvo que tenga una prueba muy fiaciente de que hubo una instigación al suicidio de un tercero, que no es el caso, porque acá no se está manejando esa hipótesis, nunca se manejó ni se va a manejar ahora. No tengo más nada que investigar que voy a investigar. ¿Por qué se suicidó? Si no es un delito suicidarse. Entonces no puedo investigar, algo que no es delito. Por eso les conviene a todos decir que es un suicidio. Porque listo, chau, menos trabajo y todos a casa. Esa es la realidad. Si abren el homicidio, son más pericias, más intervención de toda la parte que viene por la querella y con todo lo que eso se puede llegar a encontrar. Más allá de que la fiscal, si bien va a seguir actuando, una vez que esto se caratule y se caratulara como homicidio, ya no pasaría toda la investigación por ella. Ya su parte, de alguna manera, la mayor, está cumplimentada y empezaría a actuar mucho más el juez. Y después vendría lo que todos esperamos, en general, en este tipo de casos, que es el juicio oral y público. En donde ahí otra vez podría estar hasta declarando el doctor Raffo. Sí, porque ahí sí es donde la querella se puede explayar mucho más. Como que no queda vedada y no queda a ojos cerrados. Es como que en la etapa introductoria, o en la que estamos hace un año con el tema de Nisman, todo está medio, salvo por la prensa que lo divulga, siempre está todo medio oculto lo que hace la querella, lo que hace el oficialismo. Pero cuando está el juicio, no, porque todo se ve en el juicio. Digo, la opinión pública, por un lado, la comunidad judía, familiar y demás, la sensación que uno ve o tiene es que quieren justicia ya. Y uno piensa que, digo, complicado, ¿no? Me parece que esto va a ser para rato y para largo. Puede ser muy corto o muy largo. O sea, es así de simple como lo acabo de decir. Si lo terminan caratulando, caratulando es poniéndole el nombre a este expediente que se armó a causa de la muerte del doctor Nisman. Si lo terminan caratulando como suicidio, ya está, se terminó. No hay más nada. No hay más largo, no hay más nada. Se va a terminar y va a quedar en el olvido como un montón de otros casos parecidos, similares o colaterales de este tipo de cosas. Si lo dictan como homicidio y lo caratulan como homicidio, bueno, ahí sí estamos en un proceso que es fácil, va a durar por lo menos 3, 4 años. Eso seguro. Eso seguro. Porque tenemos una justicia que es demasiado lenta. Yo no la estoy culpando de nada. Creo que todo el sistema es lento, desde cuando uno va a hacer la cola para pagar un impuesto. Así que calculo que la justicia lo ha abarrotado, que están de expedientes y de cuestiones que muchas veces ni siquiera cuentan, la verdad, con el equipamiento necesario para las investigaciones, el equipamiento necesario para estar adentro del recinto con las causas, porque sabemos de edificios que se derrumban, de cuartos que están infectados de bichos, de expedientes que se pierden a causa de inundaciones. Todo eso hace que el sistema, de alguna manera, sea más lento cada vez, en vez de más rápido. Entonces, esto hace que después, en casos como el de Nisman, que para todos es conocido, ahí vamos a, oh, qué justicia lenta que tenemos. Porque por ahí hay gente que nunca en su vida tuvo que, por suerte, pasar por una cuestión judicial. Ni un divorcio, ni un homicidio, ni una denuncia, nada. Entonces no sabe por qué, cuando vos le decís, dos años, tres años, cuatro años, te dice, no, no te puedo creer. ¿Por qué tanto? Bueno, son muchos factores los que hay, pero en las causas penales son muchos más. Porque en las causas penales entran muchas etapas, como es lo que acabo de explicar, toda la etapa introductoria, hasta lograr saber qué fue, si es un delito menor, si es un delito mayor, si es un suicidio, si es un homicidio, si es una violación. Y más allá de eso, una vez que le puse el nombre a este delito, después pasar a otra etapa, en donde vuelvo a investigar, reafirmo la investigación que me dio este nombre, al delito, y recién ahí veo si lo elevo o no, lo elevo a juicio. Y encima en el medio, si tenemos culpables a los que podemos señalar, bueno, tenemos miles de cuestiones. Por eso también tenemos el caso de los hermanos Lanata y el otro hombre que nunca me acuerdo el apellido. Gilachi. Es Gilachi. Si pobre lo tengo ahí discriminado. Esa causa es una causa que viene desde hace mil, mil años. Estamos de 2008 con esto. O sea, desde el 2008 y deciden fugarse recién ahora, con lo que no sabemos qué va a venir. Y es más, que a nadie le extrañe, no otra fuga. Un problema mucho mayor, como un intento de suicidio, como un intento de homicidio. Como son tres sujetos que tienen muchos enemigos afuera y dentro de donde están. Y no tenemos un sistema lo suficientemente protector para ellos. Y con esto no quiero que toda la gente me diga qué vamos a proteger de estos chicos. Que lamentablemente, si queremos esclarecer un poquito de lo que se viene o de lo que se vino suscitando con el tema del narcotráfico y las bandas y todo, necesitamos que estos tres muchachos estén vivos. No muertos. No nos sirven muertos. Pero justamente, ese es el tema. ¿Somos vivos para tenerlos vivos? ¿O vamos a ceder a la corrupción de siempre y vamos a dejar que estos muchachos se mueran? Parece que alguien nos creía, nos los creía vivos. Y para mí, claramente, yéndonos un poquito del tema Nisman, yo creo que estos chicos les abrieron la puerta a que se vayan y no se querían ir. Y se tuvieron que ir porque los mataban adentro. Pero no porque ellos tenían ganas de escaparse. Acá alguien les dijo, váyanse. Sí, sí. Y por ahí, y hasta me permito pensar que los querían matar en ocasión de la investigación de buscarlos y tampoco pudieron. Ojo, no es que todo no parece... Todo, a ver, a nosotros nos enseñaron en la facultad que el deber ser y el ser eran dos cosas distintas. Y esto se plasma hoy en la realidad. Lo que nosotros estamos viendo que es el ser, no es el deber ser. No nos podemos quedar con lo que pensamos que estos muchachos hicieron corriendo por el campo ahí tratando de fugarse. Tenemos que indagar más. Y lo mismo en lo de Nisman. Tenemos que indagar más. Tenemos que indagar mucho más allá de si fue en su momento alguien cercano a la presidente o al entorno de la presidente. Yo creo que va mucho más allá de por qué este hombre tuvo el final que tuvo. Y eso es el tema. Tenemos que ser un poquito más vivos y lamentablemente no confiar en la justicia así tan tan ligeramente. Tratar de investigar un poco más. Y eso es lo que nos falta también, ¿no? Gente por ahí más idónea para para meterse un poco más en lo que es la cabeza de estos delitos, ¿no? Y cuando digo cabeza no estoy hablando de la persona que que los el ideólogo. Claro, los premeditó, los ideó. Estoy hablando de el porqué de la causa de cómo de cómo sale toda esta situación. ¿Por qué cada vez tenemos más 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 presos por narcotráfico? ¿Por qué cada vez tenemos más fugas de este estilo? ¿Por qué estamos convirtiéndonos en un país donde un flujo de narcotráfico es común y no hacemos nada? ¿Y qué estamos esperando? De vuelta que haya una revolución popular porque mataron a dos chicos a causa de la droga acá en el barrio de la esquina si acá estamos teniendo los delitos que realmente tenemos que atacar que son los del narcotráfico arriba porque si el narcotráfico no estuviera arriba en las cuñas del poder no llegaría a estos chicos que consumen en la esquina de casa. Serían, no digo que no estaría pero serían los menos. Entonces y hasta el doctor mismas se han dicho millones de cosas como que era como que consumía como que tenía dealers amigos como que o sea pero todo eso no lo llevó a esta situación eso es para erradicar el núcleo de como digo la cabeza del porqué de esto que el tipo se fuera hablando mal y pronto de fiesta en fiesta se drogara no se drogara se alcoholizara no se alcoholizara y se relacionara con gente en la noche no iba a ser que apareciera muerto en el baño en las condiciones que apareció. Tiene que ver con la vida personal de él que no tiene nada que ver con lo que él está investigando ni su rol ni su rol como... Pero eso en su momento se trató de de insertar un poquito en lo popular para que la gente pierda de vista como te digo el foco de la cuestión para que la gente no empiece a entender porque acá no hay que ser demasiado inteligente cualquier persona que siga un poco el caso y que entiende un poquito pero porque se pone a pensarlo no porque entienda porque leyó ni nada puede sacar un poco un poco más la idea que no está sacando hoy la justicia entonces bueno ese es el punto yo creo que si seguimos en juicios de este tenor en donde más allá de que este es popular y hay otros que no en donde tardamos un año solamente para decir qué fue estamos muy complicados estamos muy complicados porque cuando llega generalmente el día del juicio ya nadie se acuerda de nada o sea y yo siempre cuento una anécdota con esto voy a terminar cuando yo me recibo hace años luz allá atrás cuando yo me recibo me recibo yo estudié en la UBA en la facultad de Derecho y para terminar la carrera de abogacía uno tiene que hacer como una práctica profesional como los médicos la residencia nada más que nosotros tenemos que hacer sí o sí dos cuatrimestres o un año que lo podemos hacer en distintos estadios de la carrera la mayoría lo elegimos a lo último en donde de alguna manera hacemos como un patrocinio gratuito a la gente se puede un patrocinio me refiero a una defensa la gente va hay lugares como en tribunales de capital como acá en San Martín y en muchos otros en donde chicos que están estudiando ofician de alguna manera de practicantes de defensor de esa gente siempre con obviamente un profesor o una persona a cargo que ya sea abogado y que rija esa cátedra en donde uno está en ese curso y uno bueno ahí vemos ve muchas cosas a mí yo no me tocó elegí la única cátedra que había que era de penal juvenil con la cantidad de delitos de menores de edad que tenemos en este país hay una sola o en ese momento había una sola y solamente encima en capital en el palacio de tribunales de capital bueno nadie sabía lo que era encima lo que vos decías penal juvenil y parecía que estabas hablando de no sé de un extraterrestre que vino de Saturno o sea teníamos leyes que protegían a los niños y a los menores que incidían en delitos hace un montón pero nadie las maneja y había jueces que no las manejaban y que los los tratan de sancionar por decirlo de alguna manera acomodando las leyes de los adultos lo cual es una una aberración ahí aprendí un montón de cosas y cuando estaba terminando el curso me tocó un juicio oral en donde hacíamos la defensa de uno de los chicos el chico ya tenía 20 años cuando delinquió tenía 17 estaba detenido desde los 17 lo cual ya es un delito para del delito porque no puede estar en prisión preventiva más de dos años y estaba en prisión preventiva hasta el juicio o sea si lo cometió a los 17 tenía 20 cuántos años estuvo me tengo que meter en la pausa de la radio ya estamos pasaditos de la mañana tres minutos querés redondearlo no bueno en ese juicio lo que se terminó dando es que salió en libertad este chico que había matado a otro a la salida de un boliche en Bajo Flores de siete puñaladas y yo sé que el chico lo había hecho yo sé que ese chico había matado al otro y todo el mundo ay defendiste a una persona que apuñaló a otra ay cómo vas a hacer eso yo no defendí a nadie yo usé las pruebas que estaban en ese momento después de cinco años de juicio todos los testigos que estaban en su momento y atestiguaron bárbaro en el juicio no se acordaban de nada toda la prueba que había cayó ¿por qué? porque pasaron cinco años del hecho y esto es lo que pasa en todas las causas en una cosa tan chiquita lo transmitimos a un caso como el de Nisman y pasa pasa lo mismo entonces si nosotros no empezamos a que una cuestión como la investigación dure como mucho un mes y que el juicio pase de ese mes a un año como mucho no vamos a esclarecer nada porque el tiempo borra todo esa es la realidad lo aseguró y y que que y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina